Debemos derrotar a estos enemigos. ¡Gracias por ver el video! ¡Acabaremos con todos ellos! ¡Chicos! ¡Cuidado con los ojos! ¡Ascar! ¡Ascar! Los enemigos fueron derrotados. ¡Buen trabajo, Avengers! Esta no será la última vez que organicemos un ataque contra las fuerzas de I.M., pero este debería debilitarla seriamente. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Ya no representan ninguna amenaza Tendremos que obtener control de sus sistemas Lléveme a la ubicación marcada en su hull Tardaré un poco en superar su seguridad Mantenga la zona despejada, pero no se aleje del punto de control ¡Vamos! 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 Necesito más tiempo Despeje la zona de hostiles ¡No es momento de desanimarse, amigos! ¡Vamos! Superé el primer Firewall Trabajo tan rápido como puedo. ¡Resistan! ¡Aún podemos lograrlo! Ya casi te duro. Paciencia. ¡Eterno es una opción! ¡Uy! ¿Está subiendo la temperatura? ¡No! ¡Entra de la pieza, chicos! ¡No lo agradezco! ¡Ya! ¡No! Busque el baúl con equipo cerca Hay una unidad enemiga especial cerca de su ubicación Quizá consiga algo útil si la derrota ¡Ay! ¿Ya se terminó? ¡No! ¡No! Controle la red el tiempo suficiente para que pueda infiltrarme en su sistema de seguridad Vaya a la terminal y le daré acceso al laboratorio Tome el control de todas las terminales para que I.M. no pueda expulsarme del sistema I.M. envió fuerzas para detener su avance Tengo el control A.M. está tratando de expulsarme de sus sistemas ¡Eso ayuda! ¡Gracias! Iniciando el hackeo ¡Eso ayuda! ¡Gracias! ¡Eso ayuda! ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo el control Tengo el control Tengo el control Tengo el control Retome el control de la terminal si es posible AIM volvió a tomar el control de la terminal Es una herida superficial Eso ayuda, gracias Tengo el control Accedí a la red de seguridad de AIM Marqué nuestro siguiente destino en Suho Gracias por ver el video Gracias por ver el video